Siempre pienso igual Que primero debo preguntarte si es que debo ya arrancar De tu paisaje alguna parte para ponerme a pintar Tengo la pintura, son las notas y son sus figuras Las que juegan con soltura, dibujando con ternura Esta canción para mi hogar Normalmente ciego Abrí una ventana y pensé Esto es Chiloé Nubes de color y una ola de montañas Y un mar de ilusiones que se pierde en mi balcón Así es Chiloé No puedo creer Que en una simple ventana Todas las mañanas tengas tanto que ofrecer Y la paz es Chiloé Los rayos de luces en el cielo son los que producen los colores que seducen El profeta de tus formas que me dan la inspiración Con las que yo pinto En mi mente todo un labirinto con ventanas de ilusión Como las que hay en mi casa donde canto esta canción Normalmente ciego Abri una ventana y pensé Esto es Chiloé Nubes de color y una ola de montañas Y un mar de ilusiones que se pierde en mi balcón Así es Chiloé No puedo creer Que en una simple ventana Todas las mañanas tengas tanto que ofrecer Así es Chiloé Nubes de color y una ola de montañas Y un mar de ilusiones que se pierde en mi balcón Así es Chiloé No puedo creer No puedo creer Que en una simple ventana Todas las mañanas tengas tanto que ofrecer Y se hace Chiloé A las bandas tengas tantas bellas ¡Pó책os, bailar! ¡Buenas gracias Chiloé! ¡Muchas gracias, chau! ¡Buenas noches Chico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chau! ¡Guayas! Gracias.